Luego de que Mariana Echeverría fuera la cuarta eliminada de la casa de los famosos, nuestro lente de cadri paparazzi se dio a la tarea de buscarla y enfrentarla cara a cara para conocer su lado de la historia donde estuvo involucrada en la muerte de un menor. Fue a la salida de la empresa Televisa donde la pudimos confrontar y esto fue lo que pasó. Gracias Mariana. Ay pues bien, me siento como muy libre. Y estoy muy bien, la verdad. Oye Mariana, por último, se hablaba que estabas involucrada en la muerte de un niño en los medios. ¿En la qué? En los medios. ¿En la qué? Que en una fiesta que estuviste con los jugadores del equipo de Pachuca. Ay no, man. En serio, ¿no has visto las notas? No. Hay un testigo que habla que tú estuviste ahí, que no ha... Hablaban de una ruleta rusa. Cuando tengan pruebas, que le hagas una foto. Gracias Mariana. No entiendo. Ay pues me siento ya relajada, menos estresada ya, pues como dicen ser heridos mis amigos. Me falta ver a mi esposa y a mi hijo, pero pues ya del otro lado que se siente más libertad. Esta mañana te vimos muy sensible en el programa, hoy después de la situación que pasó. Te arrepientes de haber hecho comentarios que pues los que hemos estado en un reality sabemos que luego cobran factura, ¿verdad? Sí, pues sí, cobran factura y hay que afrontarla y ni modo, pues ya arrepentida, ya no puedo regresar el tiempo. Hay que afrontar, agarrar el tronco con los cuernos y pues ni modo, ofrecer disculpas y pararme donde me tenga que parar para hacer las cosas correctamente. Mariana, Mariana. Después de todo esto, ¿cómo lo tomas en ese sentido tú? Que dentro de la casa quizás, varias personas mientras tú participabas decían que tú les hacías bullying en el CEA. Gloria Aura fue una de ellas que posteaba en Twitter. No, no voy a comentar nada acerca porque no me acuerdo quién es. Mariana, en los medios también dijeron que... Pues obviamente duele, obviamente duele un poquito, pero pues hay que, o sea, como te digo, hay que pararse, hay que salir, es un juego, tiene que terminar tarde o temprano, viene otro eliminado y estoy seguro que le traen también cosas o sus guardaditos y así a cada uno de ellos. Entonces, estoy pagando factura, a veces el reality o te va bien o te va mal. A mí me tocó de mal y ni modo, hay que seguir construyendo esta carrera sólida que yo tenía y darle la vuelta a la página. Mariana, algunos medios se echaron de humillante la entrevista que hicieron hoy en hoy. ¿Tú cómo te sentiste? Pues mira, al final ellos están en su postura, ellos tienen a integrantes del programa dentro del reality, ni modo, me tenía que aguantar un poco y ser como un poco, ir en una parte como que tranquila y saber qué es lo que iba a responder y pues ni modo, afrontar las consecuencias, es lo que hay. ¿Declaraste que quieres buscar obviamente ayuda psicológica después de lo que has vivido? Ya estoy con la psicóloga del programa y estoy muy bien, la verdad. Oye, Mariana, por último, se hablaba de que estabas involucrada en la muerte de niños en los medios. ¿En la qué? Que en una fiesta que estuviste con los jugadores del equipo de Pachuca. Ay, no, no. En serio, ¿no has visto las notas? No. Hay un testigo que habla que tú estuviste ahí, que hablaban de una ruleta rusa. Cuando tengan pruebas, que le hagas una foto. Gracias, Mariana. No, es perfecto. Gracias, Mariana.